Si cantamos las mismas juntos, recordarás Esta, ¿sale? Vamos a cantar una canción que ustedes me piden mucho a mí, se llama Recordarás Pero ahora, fíjense, fíjense, yo nunca he segundiado Yo nunca he segundiado y voy a segundiarle aquí a Jesús porque me está enseñando Escúchenla, se llama Recordarás, ¿eh? Ahora sí podrás decir, que por no tenerte a ti, eché mi vida a perder Pedirás a tus amigos, que solo soy un mendigo, que en tu vida apareció Aunque intentes olvidarme, no podrás hacerlo nunca Porque fuiste a mí una vez Y aunque intentes tú negarlo, no podrás hacerlo nunca Porque sabes que así fue Estoy junto contigo, ¿verdad? A ver, a ver Recordarás Aquel momento en que dijiste que me amabas Recordarás aquellos besos que me dabas Y no podrás más soportar tu soledad Y ojalá Que te arrepientas por haberme abandonado Quiero que sepas que aunque me quede llorando Quiero que seas en tu vida Muy feliz Lo escucharon Talentazo, ahí para que vayan y sigan Jesús Castro Manave Está en su página en Facebook Para que esperen también la colaboración que viene con él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!